¿Cómo les va? Hola. Qué guapa, ¿cómo se llama? Carmen. Carmencita, mándale un saludo a los señores de Tilín Tilín. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los seguidores de Tilín Tilín. Síganlo, compártanlo en sus redes. Oye, ¿y a usted qué se dedica? Yo. Vendo repuestos para vehículos. Ah, ya. Representaciones y ventas RG. Ah. Día Manta. ¿Quién te va? Bien. Todo bien. Ah, ya. ¿Estás casada o soltera? Casada. Chúmate, dichoso ese hombre. Dígaselo a él. Dígaselo a usted. Oye, dígaselo a usted. ¿Cómo se llama, mamá? Eres afortunado, David Bustamante. ¿Cómo? David Bustamante. ¿Y qué tiempo tiene con él, mamá? Ya vamos para 10 años. ¿Y qué tal? ¿Y hijo cuánto es eso? Tenemos una niña. Ah, ya, ya. ¿Cómo se llama, David Bustamante? Tiene que trabajar. ¿También vende repuestos? Policía. ¿Policía? ¿Y qué grado de policía? ¿Oficial? ¿Todo por qué? Él es... ¿Talento, cabo? Cabo. Ah, ¿y dónde está el servicio aquí? Aquí en Portavie. Ah, es nada uniformado. En la vida de la policía es dura. Yo fui policía. ¿También? Claro, la vida es dura. Se va con el paz, se pasa malas noches. Sí, es bastante difícil. Tienen problemas con los jefes. Bastante difícil para ellos y para las esposas. Para las esposas. ¿Y qué dificultades encontraba en la vida de policía? Los horarios de trabajo, lo peligroso. ¿De qué horario a qué hora trabaja? Él tiene horario de oficina, pero antes sí trabajaba en amanecidas. ¿Ah, antes trabaja en oficina? Sí. ¿A qué, a manuense? ¿Qué es? Sí, recibe documentos. Ay, 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 ¿y antes sí pasaba malas noches? Sí, antes sí. ¿Es duro? Sí, es bastante difícil. Yo tuve 15 años en la policía. Ah. ¿Y en qué tiempo tiene? Él recién tiene 11 años. ¿11 años? Y él se jubila con 20. Se te va a coger un bocotón de billetes. Es que la vida de los policías es más peligrosa. Claro, en la actualidad sí. Y por eso es que uno siempre está al pendiente de ellos. Con la banda organizada, ¿eh? No le está haciendo muchos problemas. Es que yo tenía, yo era policía y yo tenía una mujer belicosa. Imagínense, el policía tiene problemas dentro de la institución, con los jefes, con los superiores. Y en la calle con los civiles. Llega a la casa con las mujeres. ¿Sí, serio? Por eso las caras son amargadas. Los policías no saben que son amargadas. Mi esposo no. Creo. Usted no le hace la vida... No. ¿Usted no es tóxica? No, yo no soy tóxica. ¿Usted es tranquila? Sí, muy tranquila. ¿No anda revisando los teléfonos? No, porque lo tiene bloqueado. ¿Y por qué lo tiene bloqueado? Porque es su privacidad y yo tengo la mía. ¿Y usted también lo tiene bloqueado? Yo también lo tengo bloqueado. ¿Y por qué? ¿Tiene otro? No. ¿Y por qué bloquearte? ¿Entre los esposos no debe haber secreto? No, hay secreto entre nosotros, pero es... ¿Y por qué bloquea el teléfono? Es por la niña, porque después abre alguna aplicación. Bueno, está bien, no, está bien. Así pues, está bien el problema personal ya. Bueno, mándenle un saludo a todos sus seguidores. ¿Tiene seguidores? Sí. Un saludo para todos los clientes y seguidores de Representaciones y Ventas RG. Los estamos esperando en la Avenida Metropolitana, frente al municipio, en el taller del Maestro Chan. ¿Cómo se llama? ¿Taller de qué? Del Maestro Chan. ¿Que ahí usted vive y usted trabaja en el taller? No, la venta de repuestos, pero ahí mismo queda un taller también. Cualquier cosa, combo dos por uno, repuestos y el maestro también eléctrico ahí. ¿Y el maestro es eléctrico? ¿Y el maestro también le pertenece a ustedes? No, él es aparte. Ah, aquí luego un departamento, una oficina ahí. Ah, ¿y el maestro? Chang. Sí, el maestro Chang es el carero, está el apellido chino. Chang. Chang, Chang, Chang. Bueno, mi amiga, muchas gracias. Gracias a ti. Pero si se puede regalar, regálame una vueltita para su cliente. Una vueltita esa. Eso, vea, todo eso puede ser mío.